Diputado Presidente, buenos días compañeras y compañeros diputados. El abuso sexual infantil desafortunadamente es una de las agresiones más comunes. Uno de cada 12 niños en nuestro país han sufrido algún tipo de abuso sexual. Tan solo en la Ciudad de México hay una tasa de violencia sexual por encima de la media nacional, ya que entre 2016 y 2017 se registró un total de 2.265 denuncias, lo que representa una tasa de casi 30 casos por cada 100 mil habitantes. Estas cifras nos colocan en el onceavo lugar a nivel nacional del total de incidencia de estos delitos. Esto viene a colación por los hechos que tuvieron lugar el pasado domingo 28 de octubre en la estación Lomas Estrella de la línea 12 del metro, donde dos niñas, una de 8 y otra de 10 años, fueron víctimas del abuso sexual por parte del conductor, un hombre de aproximadamente 28 años. De acuerdo a las declaraciones de las menores y sus madres, este individuo mostró los genitales antes de abordar el tren. Esta acción provocó que tanto los familiares como los usuarios respondieran de manera violenta en contra del conductor, como lo muestran los videos que están en las redes sociales. El conductor fue remitido a la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia. Es importante señalar que de acuerdo con el Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en su artículo 166 se tipifica como abusa sexual al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la copula, ejecute un acto sexual y obligue a observarlo. Se le impondrán de uno a seis años de prisión. Ante estas situaciones es prioritario continuar con el trabajo de fomento a la cultura de la denuncia para combatir este tipo de agresiones contra niños, niñas y adolescentes. Por lo anterior, solicito su voto a favor de la siguiente proposición. Único. Se exhorta a los titulares de la Dirección General del Metro, a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública, todos de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones sancionen conforme a derecho al conductor del tren que presuntamente abusó sexualmente de dos menores de edad y se lleve a cabo la reparación del daño causado el pasado 28 de octubre en la estación Lomas Estrella de la Línea 12. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado.